El día de hoy empezamos la Codecube. Si no saben lo que es la Codecube es una competencia como la Champions League pero mucho mejor. La diferencia es que hay mejores equipos. Si no han visto los vídeos anteriores donde realizamos los sorteos de la fase de grupos en pantalla estarán viendo los grupos y los distintos equipos en cada uno de ellos. En los comentarios comenten cuál se deshace el grupo más difícil y también de paso quién creen que ganará la Codecube. Yo honestamente apuesto en Liverpool ya que fue el que ganó la Codecube. Así que vamos a empezar ya de una vez y el primer partido de toda la Codecube sería entre el Manchester United contra el Aston Villa. El Manchester United gana su primer partido, un partido muy importante contra el Aston Villa, ganando 2 a 1. El siguiente partido del grupo A sería entre el West Ham y el Benfica. El Benfica gana 3 a 1 al West Ham. Y ahora toca el grupo B donde se encuentran el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Real Betis. El primer partido del grupo B sería entre el Real Madrid y el Real Betis. El Real Madrid empata 2 a 2 con Betis. El siguiente partido del grupo B sería entre el Olympique de Maseya y Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid gana 2 a 1 al Olympique de Maseya. Ahora toca el grupo C donde se encuentran el Bayern, la Juventus, el Ajax y el Getafe. Siento que el Getafe va a perder todos los partidos pero vamos a ver qué sucede. El partido que abre el grupo C sería entre el Bayern de Múnich y el Ajax. El Bayern de Múnich gana 4 a 0 al Ajax. Y ahora sigue Getafe contra la Juventus. El Get... Ok, me cayó el hocico bien feo. El Getafe gana 2 a 1 a la Juventus. Increíble, ¿eh? No me lo esperaba, la verdad. Ahora el siguiente grupo sería el grupo D y los que están ahí son el PSG, el Napoli, la Roma y el Eberkusen. El primer partido del grupo B sería entre el PSG y la Roma. El PSG y la Roma empatan 2 a 2. El siguiente partido sería entre el Napoli y el Eberkusen. El Napoli gana 2 a 1 al Eberkusen. Ahora el siguiente grupo sería el grupo E y los equipos que se encuentran en el grupo E son el Chelsea, el Milan, el Sporting y el Al-Gilal. El primer partido sería entre el Chelsea y el Sporting y el Chelsea gana 1 a 0 al Sporting. El siguiente partido sería el Al-Gilal contra el Milan. El Al-Gilal gana 2 a 1 al Milan. Ahora sigue el grupo F. Quienes están ahí son el Liverpool, el Villarreal, la Real Sociedad y el Atalanta. El primer partido del grupo F sería entre el Liverpool y la Real Sociedad. Liverpool gana 1 a 0 a la Real Sociedad. Ahora sigue Villarreal contra Atalanta y el partido acaba en un empate 2 a 2. Ahora le toca al grupo G. Estando ahí el Manchester City, el Borussia Dortmund, el Olympique de Lyon y el Al-Nacer. El primer partido sería el Manchester City contra el Olympique de Lyon y el Manchester City gana 2 a 1 al Olympique de Lyon. Ahora el turno es entre el Al-Nacer y el Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund gana 3 a 2 al Al-Nacer. Ahora le toca al grupo H. Los que se encuentran en ese grupo son el Newcastle, el Barcelona, el Porto y el PSB. El primer partido sería entre el Newcastle y el Porto. El Newcastle gana 3 a 2 al Porto. Ahora el siguiente partido es entre el PSB y el Barcelona. El Barcelona gana 3 a 2 al PSB. Y hemos acabado todos los primeros partidos de cada grupo. De momento lo más inesperado fue lo del Getafe. Realmente me sorprendió. Igual lo del Al-Hilal y el Milan. La verdad tampoco ahorita mismo el Al-Hilal se encuentra primero. No sé por qué y no sé si será. Pero todavía faltan muchos partidos. Vamos a ver qué ocurre. Ahora el segundo partido del grupo A sería entre el West Ham y el Manchester United. El partido termina en empate los dos equipos metiendo un gol. Ahora sigue el Benfica y el Aston Villa. Y hay otro empate los dos equipos nuevamente metiendo un solo gol. Ahora le toca al grupo B y el partido es entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella. Hay otro empate y los dos equipos meten una vez más 1 a 1. Ahora el partido que sigue es entre el Atlético de Madrid y el Real Betis. Betis gana 2 a 1 al Atlético de Madrid. Y ahora el siguiente partido del grupo C sería entre el Getafe y el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich gana 2 a 1 al Getafe. La Juventus y el Ajax se enfrentan y el partido acaba en empate 2 a 2. Ahora sigue el grupo D y el partido es entre el Leverkusen y el PSG. Hay otro empate más, los dos equipos meten un gol. Y ahora el partido es entre el Napoli y la Roma. El partido acaba en empate los dos metiendo un solo gol. Ahora sigue el grupo E y el partido es entre el Al-Gilal y el Chelsea. El Al-Gilal gana 3 a 1 al Chelsea. Y el partido que sigue es entre el Milan y el Sporting. El Sporting gana 2 a 0 al Milan. Y ahora el grupo que sigue es el F. El partido ahora es entre el Atalanta y el Liverpool. El Liverpool gana 2 a 1 al Atalanta. Ahora es entre la Real Sociedad y el Villarreal. Y el partido acaba en empate. Ahora es turno del grupo G. Y el partido es entre el Al-Nacer y el Manchester City. El Manchester City gana 3 a 1 al Al-Nacer. Ahora sigue el Borussia Dortmund contra el Olympique de Lyon. El Borussia Dortmund gana 2 a 1 al Olympique de Lyon. Y ahora toca el grupo H. El partido siendo entre el PSV y el Newcastle. El partido termina en empate. Ahora le toca al Barcelona y al Porto. Y el partido acaba en un empate una vez más. Y de momento esto es todo. Próximamente habrá una segunda parte. Continuando con estos partidos. Y espero que le hayan dado like y se hayan suscrito. Porque me animaría muchísimo. Me despido. Adiós.